Una de las cosas por lo que ha sido reconocida Jenny Rivera es por el amor que daba y recibía de parte de su admiradora, Pamela, ¿no? Así es, y precisamente una de las vidas que tocó fue la de Odalis Aranjín, quien dice haber recibido de ella algo muy especial, que atesora como el mejor de los regalos, por eso ha decidido recordarla como mejor sabe hacer, imitándola. César Antonio y Marta Flores nos la presenta. Veamos. Odalis Aranjín se preparó desde temprano para brindarle su homenaje a la diva de la banda. Lleva años imitando a Jenny Rivera y esta fecha la conmueve profundamente. Me va a doler mucho ya no poder atender los conciertos de ellas y volver a sentir esa conexión que teníamos entre yo y ella. Jenny le tenía un gran cariño a la comunidad gay que tanto la seguía. Y Odalis no olvida el momento en que la artista le cambió la vida al regalarle los aretes que llevaba puestos en uno de sus conciertos. Siempre que voy a hacer mis shows me pongo mis aretitos y vámonos y digo gracias Jenny, ella está conmigo y es algo muy especial para mí esto. Pero Odalis también tuvo la oportunidad de hacerle un regalo en pleno concierto. Ella se agacha y le hace como que le hace stick para taparse la luz. Me dejó pasar y en eso yo me quito todos los brazaletes, traía como unos ocho brazaletes de puros cristales. Me los quité y se los di yo a ella. Se presentó frente a cientos de fans de Jenny quienes no dejaron de cantar sus temas. No podía ni salir del escenario, estaba temblando cuando salía del escenario porque de ver tanta gente que fue, que estaban todos como si yo fuera ella. Porque todo el mundo cantando, cantando las canciones de ella, o sea conmigo y todo y fue algo bien bonito. Dice que ofrecer este concierto fue muy difícil porque todavía sufre al pensar en su muerte y siente su presencia. A Odalis no le importa gastar todos sus ahorros en este vestuario muy parecido al de Jenny Rivera. Ella nos reveló que seguirá haciendo estos homenajes porque lo principal es no dejar morir recuerdo de una cantante que siempre le demostró un gran cariño. Me tomé las fotos con ella, o sea ella era de que te agarraba la mano y te abrazaba como si te conociera de años, de tiempo. Incluso viajó hasta Monterrey para verla sin imaginarse que sería la última vez. Tuve que detener el carro un rato para poder yo pensar y controlarme. La vamos a extrañar mucho a mi diva. Jenny Rivera había muerto, ya no la vería más. Solo le quedaba el recuerdo de la bonita relación que se dio entre las dos. Bueno, fíjate, y desde la muerte de Jenny Odalis dice que no ha hecho más caracterizaciones, o sea, de otros artistas, sino de la diva de la banda, por respeto a ella y que solamente también nos compartió que escucha música de ella en su auto. Solamente de Jenny. Bueno, también asegura que aunque se apagó su estrella, quedan admiradores como ella para dar reluz y mantener vivo su recuerdo. Bueno, vamos a una pausita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!